¿Ya te enteraste? El 29 de septiembre inicia el Chántoró, conocido como la fiesta de las ánimas, honrando a los difuntos con la primera ofrenda. Según la tradición, este día Mictlantecutli y Mictecasihuatú, reyes del inframundo, abren las puertas de Mictlán para que los muertos vuelvan al mundo de los vivos por un tiempo. Esta tradición mezcla creencias prehispánicas con católicas, marcando el 29 de septiembre, día de San Miguel Arcángel, como el inicio de las ofrendas, con copal y tamales, para rogar al dios cristiano y a los dioses ancestrales que permitan a los difuntos bajar a su fiesta, que continuará hasta el 2 de noviembre. El 18 de octubre, día de San Lucas, se coloca la segunda ofrenda, buscando el permiso para que los difuntos que murieron en desgracia puedan unirse a la festividad. El inicio del chantoló es considerado un día grande, porque comienzan a abrirse las puertas del cielo o del inframundo.